Hola amigos de Cinco Días, buenas noches. Como preludio del fin de semana, ya hoy viernes, le traemos siempre con Pedro Pablo Reyes algunas cositas del espectáculo, del top del espectáculo. Hoy Pedro nos ha traído una soprano, Paola González, graduada en Roma, ¿verdad? Sí, en la Santa Cecilia, nada más y nada menos. Y ustedes han tenido el privilegio ambos de acompañarse en varios espectáculos. ¿Nos trajiste algo de esas cositas? Sobre todo yo, sí, sí, Paola y yo hemos hecho muchas cosas juntos, hemos compartido muchas escenas, he tenido yo ese privilegio, incluso hasta conciertos en el Gran Teatro Cibao. ¡Wow! ¡Qué bueno que se lleven para el Cibao esas cosas! Bueno, nos traes un poquito de esos concierticos para nosotros ir calentando la pista. Y así también, Pedro, cuando hay ese tipo de actividades que yo creo que tienen un público que los espera pues con ansia, pues que los digamos por aquí para que el público se anime a acompañarte. Y la verdad es que esos espectáculos, los que he asistido, no tienen desperdicio. De hecho, estuvimos, estuvo aquí también doña Carmen Heredia en días pasados y estuvimos también en la presentación de su libro y ustedes estuvieron magníficos. También, Paola, estuvo acompañándote. Sí, sí, de mi brazo. Ya, qué maravilla. Yo la verdad que me sentí feliz de verlos a ustedes desde, ¿verdad? Desde el lado del público. Sí, cerramos con el brindis de la traviata. Fantástico. Fue extraordinario. Y el espectáculo entero fue extraordinario. Era lo que alguien decía ya mismo, que no se sabía si era un espectáculo con la puesta en circulación de un libro o una puesta en circulación de un libro acompañado de un espectáculo. Porque la verdad es que fue fantástico. Fue extraordinario porque detrás de eso estaba, además de doña Carmen, que es una mujer que todo lo cuida, estaba mi apreciadísimo Giovanni Cruz como productor. Sí, sí. Y estaba Liliana Díaz, o sea, todo ahí fue de calidad. Bueno, pues no nos vamos a entretener más y nos vamos con Paola González. Así que, quédese ahí tranquilito, esperando. Nos volvemos. A la hora de decorar tu hogar, Santos Gallery es una excelente opción. Gran variedad en obras de arte, mesas sin cristal, espejos, esculturas y más. 809-875-7380. Juana Capitán Este es tu país, solo esperando por ti Tu país lo tiene todo, y todo por descubrir Paz, que en playas y montañas, alegría y corazón Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor Este es tu país, sigue esperando por ti Tu país lo tiene todo, y todo por descubrir Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir Conoce tu país Ministerio de Turismo Turismo para todos Service World Preparamos todo tipo de laptop Electrodomésticos, proyectores, celulares, cámaras, impresoras y mucho más Estamos ubicados en el primer nivel de Plaza Naco, número 14 Llámanos al 809-287-8302 Y nuestro WhatsApp, 809-802-6116 Con nuestra sucursal en Santiago, en la Avenida Estrella Sadalá, número 15 Plaza Isabel Emilia, local 103 Para más información, 809-724-5315 Y nuestro WhatsApp, 809-287-8302 Service World Y nuestro WhatsApp, 809-287-8302 Bueno Pedro, yo creo que tú debes de presentar a Paola Tú que has compartido escenario con Paola Aquí está ella, lindísima Y ese último espectáculo, la puesta de circulación de Doña Carmen Heredia Pues la verdad es que me encantó Parecía yo un tenor de verdad Miren, miren ese tenor No, la verdad es que se veían bellos Se veían lindísimos Yo doy fe de eso Pero cuéntanos Pedro, cuéntanos Paola ¿Desde cuándo comenzaron a cantar juntos? ¿Cuándo llegaste aquí Paola desde la Santa Cecilia, desde Roma, verdad? Bueno, sí, sí Sí, pero ya subías a escena antes de irte a Santa Cecilia Sí, sí, yo realmente mis inicios datan desde hace mucho tiempo Yo comencé la música desde niña Claro, ya el canto lírico per se Comencé a estudiarlo a la edad de 16 años En la Academia de Marianela Sánchez Y poquito a poco pues me fui involucrando en ese medio Entré al conservatorio también a estudiar ¿Cuándo descubriste que tenías voz de soprano? Pues mire, yo siempre he cantado desde pequeña, verdad Como le dije, este fue en el coro de la Escuela Lilamena Que ahí yo diría que comenzó mi entrenamiento Hacia el canto lírico en cierto modo Porque era un coro, verdad Profesional de niños Donde se trabajaba una cierta colocación de la voz Y redondez de la voz O sea que ya uno va como poniendo la voz impostada, verdad Y luego pues como le dije Cuando tenía 16 años pues Mi profesor del colegio Que yo estaba en el coro del colegio Él me dijo, ¿por qué tú no vas y contactas a Marianela Sánchez? Ella es una gran soprano del país Y tiene su academia Y pues ella da clases privadas, verdad De canto lírico y canto popular Yo pienso que tú tienes talento para canto lírico, verdad Él fue el que me impulsó a buscar esa ayuda Desde que fui a la academia La profesora me dijo, ah, sí, claro que sí Y entonces al mismo tiempo Ya yo estaba en el conservatorio Pero en piano Oh, qué interesante Yo había pasado al conservatorio en piano Entonces yo lo único que hice fue que cambié de instrumento Digamos, de instrumento Que como de carrera Qué bonito esa comparación Cambié de instrumento Que tú siempre lo dices, Pedro Sí, siempre digo que el cantante es un instrumentista Cuyo instrumento lo contiene en su organismo Sí, así es Entonces eso ratifica Lo que tú estás diciendo lo hace También lo ratifica Así es O sea que ya tú venías de una cultura de músico Sí, sí, sí Sí, tus padres son músicos naturales De hecho, con tu hermana también he tenido el honor De compartir escena en el teatro musical Ella canta también Un beso Claudia González Tremenda Una exponente actual, verdad Del teatro musical Ustedes creen que los dos son músicos, cantantes líricos ¿Creen que eso se hereda? Yo sí ¿Tú crees que se hereda? Sí Además de que también pues vivir en un ambiente de canto, de artista También pues que transmite Son las dos cosas Sí, claro, también estimula De hecho, el cantante tiene condiciones físicas Tiene un buen diafragma De hecho, he visto alumnos que me sorprenden por la capacidad de abrir Claro Entonces en todo se da La estructura ósea La resonancia Sí De la cabeza Sí A veces tienes el paladar bien alto O sea que son características físicas Sí, sí Y muchas veces viene también pues con las características que están dadas en el cerebro La afinación Una serie de cosas que todavía tenemos mucho que aprender Ustedes los cantantes abren, tienen que abrir mucho, ¿no? Sí 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 Sí, sí No solamente externamente O sea, no solamente abrir la boca y ya Si no, también se trabajan los espacios internos, ¿verdad? Que eso tiene que ver con el paladar blando, el levantamiento El uso de los resonadores Muchas cosas que eso tiene que ver con técnica un poquito complicada Pero sí Vamos a hacer un programa para eso, ¿verdad? Sí, sí Para enseñar Es todo un proceso Porque incluso, por ejemplo, nosotros los que hablamos mucho en la televisión, en el radio y demás Muchas veces como que nos resentimos Las cuerdas vocales se resienten Y ustedes, los que son más expertos porque, pues, es otro tipo de voz, la de ustedes se esfuerza mucho más Pues, tienen que enseñarnos un poco a cómo cuidar nuestras cuerdas vocales con la respiración y el estómago Y el apoyo Exacto Y a todos, a todos los que les interese, ¿verdad? Claro, claro Y buscar ese punto de, como de voz mixta entre voz de pecho y voz de cabeza Porque eso pasa mucho Que a veces se cansa mucho cuando apoyan la voz como en la voz de pecho Exacto, exacto Bueno, vamos a la pausa Y después vamos a hablar un poquito de esos espectáculos que han hecho juntos Volvemos A la hora de decorar tu hogar, Santos Gallery es una excelente opción Gran variedad en obras de arte, mesas sin cristal, espejos, esculturas y más 809-875-7380 Este es tu país, solo esperando por ti Tu país lo tiene todo y todo por descubrir Más que playas y montañas, alegría y corazón Donde quieran que tú vayas, luz, música y sabor Este es tu país, sigue esperando por ti Tu país lo tiene todo y todo por descubrir Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir Conoce tu país Ministerio de Turismo Turismo para todos Service World Preparamos todo tipo de laptop Electrodomésticos, proyectores, celulares, cámaras, impresoras y mucho más Estamos ubicados en el primer nivel de Plaza Naco, número 14 Llámanos al 809-287-8302 Y nuestro WhatsApp, 809-802-6116 Con nuestra sucursal en Santiago, en la Avenida Estrella Sadalá, número 15, Plaza Isabel Emilia, local 103 Para más información, 809-724-5315 Y nuestro WhatsApp, 809-287-8302 Service World ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Qué maravilla, señores! ¡Eso de ganas de llevárselos para la casa! ¡Así es! ¡Bueno, y como tú dices, Pedro, haber hecho este dúo sin ningún tipo de ensayo, simplemente porque te sabías la pieza, la vía, y ya tú la tenías preparada para ti sola, es increíble, pues la, 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 cómo ustedes se adaptan, son dos grandes cantantes líricos, ¿eh? ¡Gracias, gracias! Paola, cuéntanos, cuéntanos entonces de tu, de tu trayectoria, de esta, de la etapa que estás ahora, cuáles son los planes, el canto lírico en nuestro país quizás es limitado a un grupo de personas, sin embargo, cuando se hacen espectáculos populares de canto lírico, vemos que se llena, que la gente se emociona, ¿cómo acercar más ese canto a, a lo que es el pueblo dominicano? ¿Cuál es tu sentir y cuáles son tus planes? Sí, claro, pues en cuanto a eso, yo pienso que lo más importante es la educación, la educación musical, ojalá se pudiera volver a, a esos tiempos donde se daba educación artística, educación musical en los colegios, eso es muy importante porque es la formación de la persona desde, desde sus inicios, ¿verdad? Y el hecho, o sea, de como inculcarle a cada persona esa, esa cosita de, de descubrir nuevas cosas también, porque muchas veces nos conformamos como con lo que tenemos, ah, somos tropicales. Ni siquiera descubrimos que otras cosas nos gustan. Exactamente, exactamente. Los ritmos tropicales, o sea, nuestro folclor, que todo eso está muy bien, ¿verdad? Esa es, esa es nuestra identidad, ¿verdad? Pero, ahí siempre es bueno, eh, descubrir nuevas cosas, abrir nuestros horizontes, ¿verdad? Nuestro conocimiento, y la cultura hace eso, o sea, nos ayuda a comprender muchas cosas, a tener una mente mucho más abierta, tener más tolerancia, eh, muchas cosas, o sea, muchas disciplinas. Te fuiste a Roma a estudiar, sabiendo que volvías, quisiste volver, ¿cómo es el mundo de allá tan distinto en cuestiones del canto? Sí. Y al regresar aquí, pues, ¿qué encontraste? Claro, claro. Sí, no, yo tuve la dicha de ir allá a estudiar, realmente fue a la Academia Europea que estuve, hice como un diplomado, ¿verdad? O sea, estuve por allá, eh, imagínese ese otro mundo, ¿verdad? Un mundo, ¿verdad? Un, mucho movimiento, de muchos conciertos, muchas óperas, eh, conciertos sacros de todo, o sea, increíble. Fue como que, wow, qué chulo, ¿verdad? Qué bien, ¿eh? Eh, yo cogía clase todos los días, o sea, eh, de mucha disciplina, ¿verdad? Era como muy riguroso, y tuve la, 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 la suerte de cantar muchas veces allá, incluyendo, eh, un espectáculo que hicimos en la Basílica San Giovanni in Laterano, en Roma, que, ese concierto fue televisado en toda Europa, porque era, en motivo de celebración de la beatificación del Papa Juan Pablo II, cuando, en ese momento fue que se hizo esa beatificación allá, y pues, eh, tuve la oportunidad de cantar en ese concierto, hicimos el oratorio La Resurrección, de Hender, y yo tenía el papel del ángel. ¿Cantas en varios idiomas, Paula? Sí, 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 claro que sí, sí. Eso también es sorprendente de ustedes. Sí, es parte, sí, los cantantes, sí. Los líricos, líricos. Eh, es parte de nuestro entrenamiento, eh, conocer varios idiomas. O sea, nosotros, por ejemplo, en mi entrenamiento, porque yo, o sea, no solamente estudié en Italia, también estudié en Estados Unidos, y en Puerto Rico también. Eh, yo tengo grado de doctorado en música. Entonces, pues, en todo ese entrenamiento, pues, sí, o sea, te dan todos los idiomas, por lo menos los principales, ¿verdad? Y me imagino que manejar, pues, la vocalización, la fonética, porque no quiero decir que ustedes hablen el idioma, sino que saben, ¿verdad? Claro, eso es lo principal, como la dicción. Exacto, la dicción. Tenemos clases de eso, de eso mismo, de fonética, para tratar de uno de sonar lo más nativo posible, lo más local, digamos. Pero, claro, sí, así es, imagínense, yo he oído rusa, he oído checo. Y has cantado el ruso, por ejemplo. Sí, 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 así es. También tienen que tener una memoria, porque es cuestión de memoria, porque muchas veces, pues, no se llega a dominar el idioma. Sí, sí, sí. En mi experiencia, creo que la música te ayuda. Sí, claro, claro, es verdad. Claro. A recordar, sí. A recordar, sí, 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 la verdad. Paola, ¿con qué idioma te quedarías emocional y técnicamente hablando contigo misma? Para el canto. Si te dijeran, tienes que cantar un concierto en un idioma, ¿cuál? Pues, siempre, el italiano es como el idioma por excelencia, porque, además, es el, para nosotros que hablamos español, ¿verdad? Sí, sí. Es el más parecido, o sea, que es el más cercano a casa, digamos. Aún así, o sea, por ejemplo, el francés a mí me gusta mucho y, o sea, a mí me funciona, digamos, cantar en francés. ¿Pero te sigue gustando más el italiano? Por eso, porque, o sea, además de que es, sobre todo en canto lírico, música clásica, es el lenguaje así como por excelencia, donde se logra un mejor legato, que es una característica del francés. Eso sí es verdad, y la articulación, y el punto de referencia aquí, porque tenemos que entender que el inglés no tiene ñ. Entonces, pienso yo que, es como tú dices, a ti te acomodan, a mí me acomodan más los, sí, bueno, para mí la ñ, a veces me imagino las cosas en ñ, para traerlas aquí. Sí, guau, porque la pones aquí. Sí, para trabajar con los resonadores. Exactamente. La verdad, ¿eh? El francés es un poquito también así como, tiene muchas vocales nasales, consonantes nasales, perdón. Sí, interesante. Paula, he querido dejar para el final un punto para mí muy agradable. Tenemos Mónica aquí una nominada a los premios soberanos. Guau, qué maravilla, y tan merecido. Y quiénes te acompañan en la nominación. Está Glemer Pérez, Pura Tyson, Natalie Peña Comas, y Enrique Pina, me parece. Guau, tremendo. Sí, todos son muy buenos. También competidores. Así es. Pero qué bueno que contemos en nuestro país con personas de la calidad de ustedes, para competir, ¿cómo se llama el renglón? Cantante lírico. Cantante lírico. ¿Hay que nominarte a ti también? No he trabajado para eso. No he trabajado para eso. Porque ese es un trabajo que sea, háblanos un poco de quién nomina. Vámonos a la pausa y cuando volvamos, hablamos de esto en nuestro último segmento. ¡Gracias! 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 A la hora de decorar tu hogar, Santos Gallery es una excelente opción. Gran variedad en obras de arte, mesas sin cristal, espejos, esculturas y más. 809-875-7380. Service Ward. Preparamos todo tipo de laptop, electrodomésticos, proyectores, celulares, cámaras, impresoras y mucho más. Estamos ubicados en el primer nivel de Plaza Naco, número 14. Llámanos al 809-287-8302 y nuestro WhatsApp, 809-802-6116. Con nuestra sucursal en Santiago, en la Avenida Estrellas Adalá, número 15, Plaza Isabel Emilia, local 103. Para más información, 809-724-5315 y nuestro WhatsApp, 809-287-8302. Service Ward. Bueno, Pedro, es interesante. Esta pregunta que tú le haces a Paola, de cómo funciona esta nominación para los premios, en este caso, de Mejor Cantante Lírico de este año. Y tú mismo también, que eres un cantante lírico de tanta calidad. Pues, ¿cómo se puede trabajar para esto? Tú mismo que dices que tú no trabajas. Sí, hay unas, es porque es un premio anual. Entonces, en el año deben haber unos contenidos específicos. Sí. Donde el staff de periodismo que se encarga de hacer esa evaluación, tenga un punto de apoyo. De referencia. Entonces, creo tú, Paola, que estás siendo una triunfadora, te estoy hablando sin demagogia, porque lo eres. Ya eres una triunfadora al estar nominada. Y te digo de corazón, aunque no estés nominada, tú para mí eres lo mejor de lo mejor. Pero, háblanos específicamente, ¿cuáles son las especificaciones para una nominación? Sí, pues, lo que se evalúa, es verdad, es, como tú dijiste, el trabajo del año. Entonces, pues, prácticamente eso, o sea, uno realmente no trabaja en pos de una nominación. O sea, uno trabaja porque uno ama cantar, ¿verdad? Y uno le gusta compartir su arte, ¿verdad?, con el público. Y, ¿verdad?, uno trata de hacer lo más que pueda. Pero, como le digo, es más por satisfacción personal. Lo que pasa es que, ¿verdad?, los periodistas mucho van a esos conciertos, ¿verdad? Y, pues, van anotando, digamos, el trabajo que uno va haciendo. Cada especialista en el periodismo. Sí, exactamente, sí. Porque, por ejemplo, en el Croarte hay algunas personas que evalúan el renglón clásico. Así como el renglón popular, ¿verdad? Entonces, generalmente, esas personas, ¿verdad?, esos periodistas o críticos de arte, van y evalúan el trabajo de uno también. Lo van tomando en cuenta. ¿Cuáles han sido para ti los hitos que tuviste en el 17? Que tú crees que tú le atribuyas que te nominaron. Que te denominaran. Claro. Pues, tuve varias participaciones. Estuvo importante, ¿verdad? Estuvo el Estadmán de Rosini, que fue el concierto de Viernes Santos. Que tuve junto... ¿Dónde fue? ¿Quién te acompañó? Sí, fue junto al Coro de la Catedral. Para el concierto de Viernes Santos, el tradicional concierto de Viernes Santos de la Catedral, ¿verdad? Que, por cierto, se ha puesto muy difícil asistir al concierto. Yo siempre iba... Sí, pero qué bueno. Sí, así. Sí, no, Pedro, pero es que también lo acaparan mucho las instituciones gubernamentales. Entonces, hay que ser invitados. Que, de hecho, yo... Yo estaba en la televisión. Yo estaba en la televisión. Le tomó una foto a Paola y se la mandé por WhatsApp. Sí, sí, sí. A mí me encanta este concierto. También, por ejemplo, estuvo la presentación del Magnífica, que fue junto al Coro Nacional para el 62 aniversario de la institución. ¿En dónde lo hicieron? Lo presentamos dos veces. Una vez, la primera vez lo presentamos en Bellas Artes y la segunda vez lo presentamos en el Teatro Nacional. Pero la segunda vez fue como ocasión del cierre de temporada de la Orquesta Sinfónica Juvenil. ¡Mmm, fantástico! Lo hicimos como el último concierto. Es muy importante aclarar esto porque habemos otros artistas que, aunque estamos bastante activos, pues quizás no hemos tenido la oportunidad o no la hemos buscado de hacer espectáculos que están teniendo un compromiso más serio con la sociedad y con el sistema de conciertos y de cosas culturales que se están haciendo. Y eso tiene un valor aparte, que no tiene que ver con tu talento ni con tu instrucción ni con nada. Y que te califica para ser nominado para esta premiación. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿los planes para este año 2018, Paola? Bueno, pues tengo varias cosas que vienen en camino. Hay algunos proyectos de los que no puedo hablar todavía. Todavía, pero esta es tu casa para estos proyectos. Sí, gracias, muchas gracias. Vienen varias cosas. Entre proyectos de canto lírico, así como de teatro musical. Yo también trabajo mucho en teatro musical. Bueno, ustedes hicieron una especie de teatro en la puesta en circulación del libro Don Scarlet. Sí, sí, sí. ¿Con una escenificación? Sí, exacto, una escenificación. Pero yo generalmente trabajo como directora vocal. O sea, ya montando las voces y todo eso, trabajando con los artistas, ¿verdad? Con los actores para que puedan cantar de la mejor manera. Bueno, entonces, pues hay un proyecto que viene ahora, también de teatro musical, también de canto lírico. ¿Quién apoya estos eventos económicamente? Porque generalmente son conciertos que no se cobra muchas veces. Entonces, ¿quién lo apoya? Sí. Bueno, muchas veces contamos con el apoyo del Ministerio de Cultura. Otras veces con patrocino privado, ¿verdad? De instituciones, por ejemplo, Altiz o, qué sé yo, Pado Dominicano. Hay organizaciones grandes, ¿verdad? Que muchas veces tiene un presupuesto para proyectos culturales. Es muy interesante, es importante. Y muchas veces también. ¡Wow! Bueno, también por eso. Por lo que dijiste ahorita, porque amas el canto. Exactamente, sí. Y tienes una necesidad ya emocional de hacerlo constantemente. Claro, claro. Sí, pero también es tu oficio, es tu modo de vida. Sí, es tu oficio, pero más que todo. Yo siempre he visto, por lo menos en mi caso, trato de que siempre mi labor sea lo más educativa posible. O sea, yo lo que quiero siempre con mis eventos y mis conciertos es educar, educar al público. Varios de los recitales que hago siempre, generalmente pongo una persona que esté, por ejemplo, hablando, como un maestro de ceremonia, ¿verdad? Hablando de la historia de todas las canciones que se va a hacer. O, por ejemplo, el centro de la ópera nacional. Y se sube mucho más entretenido para el que no conoce. Y se involucra, el público se involucra más emocionalmente. Y además de que, un problema para nosotros, ¿verdad? Bueno, pasa en varios países también. Con la ópera es que, lamentablemente, a veces la ópera está en un idioma que no es lo claro. Entonces, la gente como que... Incluso se usa en algunos países que ponen la traducción. Con eso mismo. Entonces, a veces hay esa desconexión entre el público y el cantante porque el público no sabe qué es lo que están diciendo. Entonces, siempre, por ejemplo, eso es otra cosa que yo siempre trato de incluir en mis conciertos, ya que haya una traducción de todo lo que se va a cantar. Inclusive se conserva mucho mejor en la memoria cuando la gente entiende de qué se trata. Sí, sí, sí. Señores, qué bueno que dentro de los líricos y dentro de tantos grupos de personas haya, pues, el interés de educar y de que la gente se cuestione. Porque muchas veces decimos que los dominicanos, pues, no lo hacemos. Y yo creo que somos más los que lo hacemos que los que no lo hacen. Por lo menos los que nos dedicamos a este tipo de roles profesionales. No estoy hablando del que está en la calle caminando, quizás, pero sí del que realiza un rol profesional serio. Pedro, se nos acabó el tiempo con Paola. En tan buena compañía, eso es lo que sucede. Bueno, Paola, lo que queremos es que este sea tu espacio, como te dijo Pedro, para divulgar estos eventos que hacen tanta falta en nuestro país y que la gente cada día más se va interesando en este tipo de espectáculos, vamos a decir, de música culta, no me gusta ese término, porque como que aparta un segmento de la población. Pero de música lírica, que es tu nombre real. Sí, sí, pero entiendan bien, porque música culta es cultura y la cultura es para todos. Y todos somos cultura. Claro, claro que sí, claro que sí. Gracias, Paola, por acompañarnos, señores. Y con ustedes será hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!